Hola, buenas tardes, noches, bienvenido, bienvenida a Susurros del Papel. Atención, atención, Susurros del Papel ha vuelto a su escratón. No olvidéis acomodaros para no perder puntada con ustedes. Susurros del Papel. ¿Qué vueltas fue la mía? Bueno, mirad, hoy vengo a enseñaros lo que me quedaba de enseñaros, que no lo encontraba y al final lo he encontrado, ¿vale? De Primor y también del corte inglés. Mirad, compré por 4 euros esta cajita que trae tres tarritos, todos son labiales, ¿vale? Uno es, este es un cacao, ¿vale? Este es una máscara de labios que este se echa de noche y este es un esfoliante. Y los vi que venían muy completitos, digo, mira, por 4 euros, pues yo me lo voy a llevar. Y lo compré allí en Primor. ¿Ves? Viene en esta cajita que se puede aprovechar, ¿ves? Y me costó esto, 4 euros. Quería enseñaros que en Primor, no, en Primar, también es que hay un batiburrillo. Mirad, compré estas pinzitas que son de Disney, traen 4, pero 2 me las he traído para acá y 2 las he dejado allí en Málaga. Para hacer castañola, que después me van a hacer falta. Y son muy chulas. En Primar también me compré esto, que es para andar y entonces te metes aquí los cascos por si se te... Y lo va a hacer, ¿vale? Y el rabito, ¿ves? Mete ahí el rabito de los cascos, te lo pone por aquí, por el cuello y lo lleva pulgando del cuello. Pues esto lo compré en Primor y nada más que quedamos unas de silicona, ¿vale? Estos que me los he traído de allí de Málaga y yo creo que de Primor, creo que de Primor ya está, creo. Pero os quería enseñaroslo. También, mirad que os dije que Morelita me había regalado unos troqueles de unos conejitos que lo había metido en el monedero y tenía que buscarlo y yo lo encontré. Mirad que gracioso, son dos, uno sentado y otro pues así. ¡Pues vuelvo para la mía! Y ya lo he encontrado y esto lo voy a poner en mi panel de... Yo tengo el panel de imán en las puertas y así no se me pierde ni lo extravío yo que soy muy propensa. Mirad, mirad, y ahora os voy a enseñar que el otro día fui al corte inglés y ya que nos íbamos, pues para salir por la puerta había que pasar por la zona de Navidad. ¡Pues vuelvo para la mía! Era el día 27. Y todo, 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 todo lo de Navidad lo habían puesto a mitad de precio. Claro que cuando yo fui ya era por la tarde y casi no... vamos, la gente iba a saco, ¿eh? ¡Pues vuelvo para la mía! Y entonces yo cogí y me fijé en la cinta, ¿veis? Costaban 2,95, pues costó la mitad. Mirad que chula. Y son buenecitas. Cogí esta otra, que también es muy bonita, ¿veis? Y esta costaba 4,95, me costó 2 con algo, ¿vale? Y esta uno y pico. Yo me fui a por cinta porque después lo que más uso. Igual que la roja la cogí en dorada. Y no suelta purpurina ni nada de nada, ¿eh? Está súper bien. Que allí cogí, cogí esta, que es como de arpillera y lleva estrellita, ¿veis? Y tampoco suelta, ¿eh? Esta costaba 3,95, pues me costó 1 y pico largo, ¿vale? Mirad, bueno, 2 euros casi, ¿veis? Y es muy bonita. Y esta otra, que la... Lo diré. Los cristales de nieve vienen como... Son como de terciopelo, ¿eh? Es chulísima. Esta valía 3,95, pues también la mitad. Mirad, me traje esta. Uy, que os he enseñado esta, que trae el filo dorado, y me traje esta con el filo plateado. Y si os fijáis, entrelazado ahí, hay otro hilo plateado igual que aquí lo hay dorado. Cogí esta también, que también me costó 1,40 y tanto, porque vale 2,95, pongo 1,50. Mirad, y este va pintado. Mirad, cogí... Bueno, ahí no pasa. Cogí estas cabezas de ciervo, son de metal. Y mirad, lleva un pinchito ahí, que este está torcido, pero bueno, se endereza. Mirad, qué bonito. Emplateado. Y me gustaron para la portada de un árbol, para el lomo de un árbol. Me gustó. Y entonces dije, bueno, pues, tienen un tamaño muy bueno, y traen 4. Esto valían 7,95, pues la mitad. ¡Uy, que era la mía! Encontré esta otra cabeza de reno, que compré 2. Ah, esta. ¿Veis? Esta no es de madera. Digo, no es de madera, no es de metal ni de madera, es como de resina. Y traje 2. Y también por la parte de atrás, ¿veis? O así, se puede pegar así, y también queda muy chulo. Y este valía a 2,95 por 1,50. Muy bonito. ¡Pues vuelve para la mía! Mirad, me traje esta, que también valía 2,95, y me costó la mitad, 2,50. Y, hombre, pues la verdad es que están muy chulas. Y después me traje esta, ¿veis? En dorado, que es como de espumillón. Y esta costaba un euro, me costó. Y la verdad es que no pone... Sí, trae 3,8 metros. ¡Pues vuelve para la mía! Y esta malla, también emplateada. ¿Veis? Y trae 6 metros con 3. 6 por 3, por 5 centímetros. Ah, pues trae 5... Pues trae, no sé, no sé cuánto traerá. Pues mira, trae bastante. Yo creo que puede traer 6... 5 metros puede traer, ¿no? 5 metros, sí. Esta otra, que viene estampada con arbolitos plateados de Navidad. Aquí se me van cayendo cosas. Y este igual, me costó 1,50€. ¿Y cuánto trae? Dice que es 100% poliéster. Y trae también 5 metros. Y está muy bonita. Pillé la palabra Trisma, que aquí está un poquillo... Esto puede ser de la bolsa, ¿eh? Donde venía. ¿Veis? Que valía 5€ y me costó 2... 5... Bueno, me costó casi 6€, me costó 3. ¡Pues vuelve para la mía! Esta. Y compré esta otra, que me costó 2€. La palabra Noem. Y me gustó. Y dije, bueno, pues me la llevo. Me encantó cuando los vi y dije, de esto me llevo uno. Mirad qué bonito. Es guapo, es para la mía. Me parecen súper chulos. Llevan sus cascabeles, son dos pares. Y este me costó... 2,50€. 2,50€. 2,50€. Y el tamaño, mirad, es bonito, ¿eh? Es grande, que decía Pañal. Y me gustaron y me los traje. Después me traje este adorno para el árbol. Que claro, yo si los veo, pues me gustan y me los traigo. Porque también estaba a mitad de precio. ¡Pues vuelve para la mía! Que veréis qué gracioso es. Cuando lo vi dije, este también. Y solo quedaba este, ¿eh? No quedaban más. Bueno, pues a ver si lo puedo abrir. Mira qué hora tiene. Es un chihuahua con un vestido... ¡Uy! Vestido de Navidad. Y lleva un hueso con un lazo. Y es súper mono. Y este, pues no viene precio. Así. Este costaba 8€ y me costó 4€. Y creo que es súper bonito. Este. Y después compré esta. Que también me gustó mucho. Que dije, mira qué gracioso. ¡Pues vuelve para la mía! Mira. Que es esta bellota, ¿ves? Que aquí tiene plumitas que se han despegado. La tengo que pegar. ¿Veis? Y dentro lleva, mira qué piñita más chica. Y este me costó 3€. No llega. Es cristal, ¿eh? Venía muy bien envuelto. Que lo voy a volver yo otra vez a envolver. Porque yo aquí no he puesto árbol. Porque como no lo ha pasado aquí la pascua. Te enseñaron esto que también lo compré. Me lo traje porque lo vi. Y dije, mira qué bonito es. ¡Pues vuelve para la mía! Para ponerlo en una madera, para... Bueno, para lo que... En un centro de mesa. Es una vela, ¿eh? Mira. Una vela de este ciervo. Que es... Está súper bien. Yo... Cuando me casé... ¡Pues vuelve para la mía! Eh, coleccionaba vela. Me costó... No llegó a 6€. Coleccionaba vela. Pero ya no. Ya después empezaron a nacer los niños y ya ni vela ni coleccionaba nada. Otro colgante para el árbol. Sí, sí. Es verdad. Que es una casa pero está hecha como de concha. Este me costó 2€. Mira. House 6. Este. Y es como de concha. Y es muy bonito. Me gustó y también me lo traje. Yo nunca había visto que ahí pusieran rebajas de Navidad y nada. Pero está de los pilleros y se vuelve para la mía. Y cuando ya fui ya no quedaba casi de nada, ¿eh? Porque aquello fue... Y le dije yo a la mujer esto. Y cuando la habí puesto, dice esta mañana. Yo fui ya a última hora, ¿eh? Y le digo, no, por último os quiero enseñar que mientras yo estaba de viaje, pues mirad lo que me llegó. Ya la tengo. Que había una oferta muy buena en Amazon y la compré. Ya está cargada y todo. La pistola de voz de silicona sin el cable. Se carga con un puerto USB. Se pone la luz parpadeando y cuando la luz verde está fija quiere decir que ya está cargada la batería. Y ya la he cargado esta mañana. Espero que... Que todo os haya gustado y sea así. Y me queréis dar un like. Pues muchísimas gracias. Gracias a las nuevas suscriptoras. Gracias a las que siempre estáis ahí apoyándome. Y bueno, pues... Nos vemos prontito. Hasta entonces, cuidaros. Chao. Cuando estoy con susurros, todo es diferente. Pegatinas y flores que no has visto jamás. Cuando pongo sus compras, o quizás tutoriales, los últimos especiales, por su exclusividad. Cuando veo a susurros, yo me siento distinto. Cuando veo a susurros, sus vídeos divertidos, que me hacen disfrutar. Cuando estoy con susurros, yo me vado del tiempo. Y me siento distinto, porque puedo crear. Para ti, lo quiero para ti. Este canal es para ti. Si te buscas, manualidades. Y en este canal, me encontrarás. Para ti, lo quiero para ti. Coincín, para ti. Coincín, para ti. Coincín, para ti, lo quiero para ti. Vamos a hacer descanso Estoy aquí y buscás No me llames, déjame Solo en Youtube me puedes ver Buscar susurros y suscríbete Y es que vamos a hacer descanso No hay un canal más apasionante Sincero, sincero, sincero Deja WhatsApp y la rutina Son suscríbete y luego final Hasta lo que pasará Ante les recoplarás Juntos aquí, déjame y caer Vamos a hacer descanso ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 ¡Suscríbete y activa la campanita!